No quiero ir, paso de ti, deje morir la amistad por falta de interés, por seguridad de que vienes al revés. Recuerdo bien, y el de copas no ser, es imposible volver otra vez. No quiero ir, paso de ti, no quiero ir, paso de ti, a pensar los que no sé decir, no me interesas o eso es así. No tienes nada que sea para mí, y dije con suerte es para discutir. No quiero ir, paso de ti, 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 no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, voy a echar en paz, la chis de Juan Rosilla. No quiero ir, 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 no quiero ir